Música 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 Si wea, totalmente injusto Esa wea wea Coño de la madre La wea black Bang, puta O debo decir PUSH O PUM Ah, puta y ahora me sale la wea Aquí es como ahora perfecto Dead Space Nada que ver A ese me Me he dado cuenta que digo cosas Cosas Ah, no Mi barril, hijo de puta Algo debe pasar con esta wea No se que pero Ah, espérate Si, tenia ese puta Tenia save state Ya, tenia, tengo save state ya Didi, tu eres mi única salvación Porque tu eres mas rápido, el mas faster El master No hay nada, no hay nada BREAD Puta, hijo de puta Ya no hay nada Así que no hace falta verificarlo Yay Como estoy solo en la casita voy a dejar la tele prendida Para que no me de micho Y sigue Porque Porque puede que alguien entre de la casa Y esa wea Y oh, mi primera vez estando en la casa Y Facebook Ya bueno, pero he estado otras veces solo en la casa Y... Tocando el timbre Al parecer si Vuelveme en un segundo Ok, me equivoqué Era solamente mi mente jugándome a jueguitos raros Te imaginas que eres Te imaginas que eres Tera Varda Que si Oh, plagiar de mierda Oh, pfff Fua Tenemos una batalla épica Oh, wea Dale la wea loca Ja, ja, ja Ay, mierda Ya, vamos, save state Mierdas Save state, mierdas Ya, pum Pfff 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 Yay No, yay No, yay Ahora dice Coch Bueno, pasamos a nivel con nonki Con justos Justito Justito Wea Tum 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 Ah, llegó mi hermana, mi hermana, digo, mi hermana, mis dos hermanas, no, mi hermana, mi hermana, digamos que solamente llegó mi hermana, ¿no? Sí, soy hijo, soy, soy el único macho en esta casa, el macho alfa. Tom, 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 tom. Ya, 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 oh. Bueno, si llego a morir con Didi, pues la acabé, bueno. Bang, 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 oh, ya, ya. Oh, este barril tiene césped, o tiene cuerda, no sé. Saca chucha, ah, me la acabo. Yay, 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 perfecto. No, 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 pensé que me había muerto yo. Oh, no, 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 no. Y lo hice, y lo hice así queriendo. Bang, perfecto. Oh, una banana, oh. Recuerden. Tu banana, la banana es tu amigo. Your best friend. Your true, oh, 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 mierdas. Oh, perdón. Yay, oh, casi me muero. Bang, bang, bang. Ahora, perfecto. Hold it. money, oh, no, qué rutina. No. Ok, me salió un gallito del alma ya. Dispare. Absolutely. La velocidad normal que... What the fuck? Que fue eso? Eso soy yo lo mismo que mi primo. Como en este? Lo maté, money. ¡Muere concha sumare! ¡Lo maté! ¡Muere concha sumare! ¿Deberé ir? Sí, debo ir. Para ganar la N. ¡Ahora! ¡Ahora! Ok, no hemos salido, tampoco. ¡Ahora! ¡Ahora! No importa. ¡Sigamos! Voy a desperdiciar a todos por agarrar una maldita letra. ¡Ahora! Si yo cobrir mucho, voy a usar save state. ¡Bang! ¡Muere! Ya, ahí está. ¡No! ¿Por qué? Ok. ¡Es tiempo de usar save state! Es tiempo de usar save state. Bueno, no puedo morir sin... Bien, no es hora de matar morir ya. Jejeje. Ya. ¡Muere mierda! Ya. Aquí voy a usar save state por si acaso. Nunca se sabe. ¡Umm! Ya. ¡Yom! ¡Toma! Y... Ahora. Perfecto. Y aquí también voy a usar save state porque necesito vida, weern. Puta que eso, weern. Ya. Ya todos lo saben, pero... Ya todos lo saben, pero... Lo hay que comerse acá. Ya. Uhhh. Acá se me ha ido. Ya vamos. Ahora. Perfecto. Ya. Y como... ¡Bam! ¡No! ¿Por qué? Save state. Ya. 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 Necesito... Bananas. O sea. También la para no necesito... También necesito reclutar bananas. A mi estómago, eso sí. Bueno, el weón fome. Ya. Esta es la que más me desespera. No creo que haya sido una buena opción dejarle skype abierto, weón. Hasta cuando hago un video. Un video. Uhhh. 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 Ok. Si no el uno, el otro ya. Haga más serio esta idea de acá. Recuerda que se vuelan. ¡Ahora! Uhhh. Lolo. Perfecto. El uno. El uno. Ok. Un. 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 ¡No! Oh, como... ¿Qué fue eso? Un. 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 Y se ganó el primer mayor Y Donkey Kong tan solamente murió Bueno, como ya ganó mi hermano, no tengo que preocupar Mi hermana, amigo, ok Mi hermana A ver, no viene nada, no viene nada Si viene algo Hola Me rascó la cabeza Ahí está Donkey 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 Kong Ok, no me salió bien A ver, ¿cómo le hago para acá? Perfecto Dejo hacer Seavistate ahora Modo Seavistate Eh, desactivado Ok, no me salió Bueno, creo que debe ser así Que puta, y ahora viene Ok, no pienso perder más vías porque no consigo ninguna hasta ahora No, no No, no No, no, no Ok, ahora ¡BANG! Perfecto Bueno, para que... ¿Era para eso nomás? Oh, qué hijo de puta No importa Esto es como un speedrun Cochito ahí A ver, hagámoslo mismo Oh, no me salió Vean, esto es como... Survival 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 Uh Bueno, entiendo como aún no me pincho, eh Yeeey Y chachi, yeeey Bueno, toma mierda Cuchito Madre No No Uuuh Bueno, mal que tengo a safety ... Oh, parate, se lleva con su capacidad... ... Aaaaah, chococo ya, toma... Aaaaah, puta, se muere... ... Si esto... ...si esto fuera la vida real, los paisajes serían extremadamente hermosos... ... osea, hay que ser bonito... No voy a perder No, porque Aquí Abajo Arriba Abajo Ahora chicas Abajo Arriba Abajo Arriba Excelente Ok, no sepa que mierda dejas Putas Ya, don Diddy lo recupera el tiro Ya Tomas como cuerda Más que Samy Bien No, vida Oh, por dios Ok, me va a matar Creo que dice gana el premio mayor ¡Mayor! 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 Ahora dejamos esa caja ahí Es como ¡Uuuh! Es como ¡Uuuh! Ya Ya Dejame se aburrir otra vez aquí Puta que eso, weón Menos más que tenía ese stay, weón Y Ya, me está aliciando ¿Aquí? No Puta lo, weón ¡Por fin! Muy bien Esto sí que está regalado, weón Está regalado Tan, tara, tan, tárenta Tan, tara, tan, tara Tan, tarán, tan, tarán Estebonus Está regal 62 Tx throwing Yeah Muy bien Bájate, ¡pam! Tenemos esto ¡Pam! ¡Tenemos 11 vías! ¡Pam! 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 Ok, no puedo volver a entrar Dice que nos ponemos tres ¡Nanananana! ¿Sabéis qué? Esto lo he hecho a mi primo y no sé cuándo Que a mí me gustaría Que esto fuera la vía real En este puente tan largo para ver El amanecer o el atardecer De ese solcito que está ahí ¡Perfecto! Sería bonito, güey ¡Temple Tempest! ¡Temple Reru! ¡Toma! 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 ¡Ay, me dio un nipo! ¡Noooo! ¡Toma! Pero te quiero conseguirme primero ¡Mierditas! No importa, no importa No importa ¡Ja, pero me traje un bono! ¡Ay, qué chulo! ¡No! ¡Noooo! Ok, deberás hacer Sacrifice ¡Sacrifice! ¡Pum! ¡Yuu! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No creo que no es un bono después de todo eso Bueno... Sí, no eran bonos ¡Pum! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Pum! Du-du-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! ¡Perfecto! ¡Bueno, que rápido! Voy a hacer una speed run de esto, güey ¡Yay! ¡Yay! ¡Perfecto! Voy a correr... ¡¡AH! ¡Perfecto! ¡UF! ¡Ya, perfecto! ¡Pang! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Jalame la cuerda! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Murí! ¡Cacha su madre! Ya, creo que tengo que conocer a mi única opción. ¡Mierda! ¡Casi me muero! Ok, me meto las flechitas. ¡Siga la banana ya! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Nada, pero solo metí uno. ¡Eso es lo bueno! ¡Uh! ¡Ese que me ha muerto! ¡Toma, mierda! ¡Toma, mierda! ¡Toma, mierda! ¡Uy, qué chulo! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Toma, mierda! ¡Ah! ¡Ya! ¡Toma, mierda! ¡Enc! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Ya! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Tototas conseguí para no nos dais atrás! ¡Ahora sí! ¡Con! ¡Perfecto! ¡Ay, no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Perfecto! ¡No morir nada! ¡Ay! ¡Me está gueando! ¡Qué puta! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Tengo un boquillo! ¡Bueno! ¡Algo se debe hacer con esto! ¡Si! ¡Alguien puede pasar simplemente... ¡Pam! ¡Pam! ¡Hace tu pitear! ¡Ya! ¡Me gusto! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡UUHHH! ¡Ya! ¡CORRE! 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 ¡QUERRE! ¡CORRE! Ahora es cuando... Ya, hagamos... Hagamos el save stage, ya... Y ¡pam! ¡pam! Y creo que me emocioné del save stage, ¿no? Ya, creo que es hora de terminar la edición ¡Sí, es hora! Justo el save... Y bueno... A ver cómo era... Aquí está, perfecto Hola, pero si soy Candy Kong Y yo soy mona maraca perra Es hora que te mando un beso de corazón Y no me hace nada, ¿no? Permite salvar tu juego y bla 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 Y todo eso, ya... Muy bien amigos y amigos, os hemos terminado con la edición... Número 4 De Donkey Kong Ojalá que les haya gustado, no hubo que que hoy Porque ya me los comí, jeje Eh, haré con su puntuación Comentario y... Suscripción Muchas gracias y hasta pronto